Columna Conectando Vaca Muerta, Río Neuquén, Distrito Industrial. El primer parque industrial privado de Vaca Muerta. Seguimos en Conexión Parques. Estoy con Leopoldo García, integrante de la Comisión de Transición del Cluster Vaca Muerta, porque estamos acá, estoy en Neuquén, y también socio de la empresa 3G, dedicada a transporte de residuos. Por supuesto, esta empresa está en el Parque Industrial Neuquén, el más grande de acá, de toda la región, así que es un gusto estar acá. Gracias, Leopoldo, por recibirme. No, por favor, Lía, muchas gracias a vos por convocarme a esta entrevista y por ser la difusora del trabajo que venimos haciendo. Bueno, yo al venir desde también Buenos Aires, tenemos como una mirada más lejana, con lo cual conocer cómo están trabajando las pymes y todo el desarrollo local, digamos, con esta explosión de Vaca Muerta también, para mí es muy importante. Y ustedes desde el Cluster Vaca Muerta están haciendo un trabajo que se está visibilizando cada vez más, lo he visto en las expo, pero me gustaría que me cuentes, bueno, ¿en qué eje se están trabajando actualmente desde el Cluster? Bueno, mira, nosotros actualmente tenemos dos ejes principales, que por un lado es el eje de la innovación, y está en la génesis de este espacio asociativo y en la visión de cómo nos vemos a futuro, ser un referente para las pymes del entramado en cuanto a todas las cuestiones de innovación. Como te comentaba, innovar no es solo Silicon Valley, innovar no es solo descubrir una fórmula, sino que todos los que tenemos una empresa, pymes, ya sea chica, pequeña, mediana, estamos todo el tiempo revisando nuestros procesos, estamos todo el tiempo viendo de qué manera hacer mejor lo que hacemos, hacerlo más rápido, más barato, más ecológicamente saludable, siempre estamos buscando mejoras, y todos esos procesos son procesos de innovación, lo que pasa que en estructuras chicas o en pymes que estamos muy en el día a día, o que los mismos responsables de las pymes tenemos funciones operativas, o funciones administrativas, a veces nos es difícil poder estructurar algún proyecto de innovación, o poder darle forma, entonces la idea, o lo que está trabajando el clúster es en poder ser referente en esto, en poder darle a los asociados del espacio una guía de cómo manejarse, cómo formar un plan de negocios, cómo formar un plan de innovación, cómo presentar una idea innovadora para requerir un préstamo, para requerir una asistencia financiera. ¿Y qué cantidad de empresas están hoy agrupadas en el clúster? El clúster hoy tiene 80 empresas. ¿Es multisectorial? Es multisectorial, en realidad el clúster recibe o está preparado para todas aquellas empresas que forman parte de la cadena de valor hidrocarburos. Todas aquellas empresas pymes, no solamente neuquinas, sino que nosotros superamos un poco la neuquinidad y abarcamos todo Vaca Muerta, ¿qué quiere decir? Río Negro es Vaca Muerta, Mendoza es Vaca Muerta, La Pampa es Vaca Muerta, entonces nosotros trascendemos a la neuquinidad, todas las empresas de la zona que atienden a la cadena de valor, las empresas pymes, están invitadas a formar parte del espacio. Hay un nomenclador de actividades que se definió en su momento cuando se dio esta génesis del espacio, en el cual se dijo qué tipo de actividades y en función de eso hay un nomenclador y hay algunos casos que por ahí quedan afuera pero porque no están relacionados 100% con la industria. Pero tenemos disímiles, o sea, tenemos desde un desarrollador web hasta una empresa como la mía, que es una empresa que transporta residuos, como empresas de ingeniería, como empresas de catering, o sea, todas las empresas que están relacionadas con la cadena de valor forman parte del espacio. ¿Es general son de servicio? La mayoría son de servicios. ¿No son manufactureras también? La mayoría son de servicios. Hay empresas que se dedican al retail, o sea, revendedores de insumos eléctricos, pero... Y fabricación, la verdad que... Sí, creo que hay empresas que se dedican a fabricar, ¿sí? Y tornerías... Vos decías, bueno, un eje de innovación. ¿Y el segundo eje? Bueno, y el segundo eje es que nosotros principalmente estamos atacando, que también está en nuestra visión, es en la asociatividad. Nosotros creemos que el boom de Vaca Muerta está recién comenzando, hay muchísima demanda laboral, hay demanda de las empresas productoras, que a veces a las empresas pymes individualmente nos queda grande, nos queda grande porque es tan grande el negocio que no lo podemos acudir solos, y necesitamos encontrar mecanismos o estructuras o formas de asociatividad que nos permitan a los empresarios juntarnos entre tres, cuatro empresarios y poder afrontar una licitación de una empresa grande que individualmente no podríamos. Forma parte también de estar a la altura de la demanda, ¿sí? de la industria. Y bueno, también esto, poder darle a nuestros asociados primero experiencias de éxito, decir, che, ya se puede, esto lo hicimos de esta manera, y herramientas para cómo estructurarlo. Claro, porque generalmente, ¿cómo lo podés estructurar en las licitaciones? Y, en realidad, a ver, la legislación argentina en tema asociativo, por ahí, es un poco vieja, así tiene los ejemplos de las UTE, pero las UTE son, por ahí, figuras jurídicas como muy espesas, de mucha demanda burocrática y para negocios que trascienden un periodo, o sea, cuatro o cinco años, explotar, no sé, desarrollar un camino o explotar un área, pero para negocios o para concursos más cortos, de seis, siete meses, hay que buscarle la forma. Nosotros, hasta ahora, las experiencias de asociatividad que hemos tenido ha sido uno como fronting, o sea, como líder de la asociación, que es el que presenta el presupuesto, el que se presenta a la licitación con un acuerdo con las demás empresas, y decir, bueno, mirá, así vamos, este servicio es tuyo, este es mío, yo me hago cargo, yo me presento, yo soy el fronting ante la productora, ante la empresa que hace la licitación, yo la gano, me devuelto y vamos todos juntos. Uno solo le factura a la empresa y después nosotros le facturamos a esa empresa. Imagino que para los antecedentes igual los antecedentes valen lo de los tres, hay que presentarlos. Sí, porque muchas veces en muchas de las licitaciones cuando se estructuran hay una oferta técnica, hay una oferta económica, y en esa oferta técnica, vos en la oferta técnica tenés que poner cómo vas a prestar ese servicio, con qué recursos, no solo recursos humanos sino recursos materiales, entonces vos ahí tenés que decir, mirá, yo voy a ir con tal empresa y es esta empresa que está certificada en Neuquina, que tiene estas condiciones, que tiene esta flota, voy a ir con esta empresa que tiene este background de conocimiento porque ya hizo todas estas obras, así bien el que lo enfrenta o el que se para frente a la licitación es uno, tiene atrás el apoyo de los demás. Claro, claro, y en relación a esto de la ley del compro en Neuquino y estas cuestiones, ¿qué pasa con las empresas que quieren venir a hacer negocio y que quieren venir también a dar servicio o que tal vez ya lo están dando desde afuera y dicen, no, bueno, me gustaría trabajar mejor o agrandarlo? ¿Eso es posible dentro del clúster? ¿Cómo pueden ayudar a esas empresas que hoy no están en Neuquín pero que les gustaría estar en Neuquín? Mirá, nosotros creemos que el compro en Neuquino va por un cauce que tiene una legislación provincial que busca alguna cuestión en particular de fomentar las pymes Neuquinas. Nosotros como clúster si bien tenemos en la génesis está el Estado un poco fomentando la participación el clúster es de privados entonces nosotros trascendemos esa neuquilidad creemos que todas las empresas que quieran venir a asentarse a la zona y a trabajar son bienvenidas creemos que la competencia nos hace mejores pero si es cierto que el que está arraigado en un lugar que tiene no solo una inversión hundida por así decirlo sino que además tiene un conocimiento de la zona tiene una ventaja pero no una ventaja de que pagame más a mí porque soy de acá sino una ventaja que tiene conocimiento del negocio para la asociatividad también esto que una empresa de afuera que se asocie también con la local y se pueda hacer conjuntos sí, claramente esa es la idea del espacio el espacio la idea es ser lo más abarcativo posible que no ser respectivo o sea nosotros creemos que primero que las perspectivas de la vaca muerta hacen que si creemos que solo las pymes de la zona las vamos a las vamos a poder abarcar no estaríamos terminando de entender el negocio sí creemos que tenemos que estar a la altura de las circunstancias y estar a la altura es esto poder recibir a los que vienen de afuera darles el espacio que ellos entiendan un poco cuál es la desincrasia del lugar cómo trabajamos nada que se sumen que se sumen a este entramado ¿cuál es el perfil de la empresa que está dentro del clúster o qué le sirve estar dentro del clúster en cuanto a tamaño? es bastante teórico hay muchas muchas empresas que están las cámaras también ustedes articulan con las cámaras sectoriales territoriales que tienen un rol también de ingreso a los mercados pero bueno es distinto en este caso sí es distinto primero porque las empresas que estamos dentro del clúster todas formamos parte de alguna cámara porque la parte de la gremial empresaria que nos interesa a las empresas que formamos el clúster la atendemos desde nuestras cámaras no es del clúster el clúster no está abocado a eso y en esto de qué empresas hay ya es visible tenemos empresas medianas tramo 1 medianas tramo 2 tenemos pymes pequeñas pymes sí está bien pymes pequeñas micro y tenemos nada contributistas claro emprendedores emprendedores que están desarrollando se dedican a desarrollar soft y se suman al espacio y se suman al espacio hay gente que ha empezado no sé siendo 4 o 5 y hoy los vemos y nos encontramos en los espacios de networking y te charlaste hace 6 meses te cuenta que no sé que se mudó y que tomó 10 empleados más y que bueno vemos la dinámica también estos espacios de compartir y eso vemos el crecimiento y también en esto que yo te hablaba la asociatividad no hay como el cara a cara encontrarte con el empresario que te cuente en qué está qué está haciendo poder compartir nada preocupaciones en común necesidades en común entonces yo creo que esas experiencias que es difícil transcribir en un papel o poner en un objetivo nutren muchísimo el espacio y bueno cuando te presenté hablé digamos tu cargo integrante de la comisión de transición es porque se viene un nuevo paso en el clúster vaca muerta cuál es el objetivo siguiente y dónde quieren dónde imaginás que debería tener su su sede de interacción en clúster bueno nosotros hoy estamos en la etapa de de regularizar el sistema de personalidad jurídica de regularizar de obtener la personalidad jurídica ya está el trámite presentado nosotros somos una comisión de transición porque cuando se hizo la reingeniería del espacio que fue un programa que duró como seis meses durante la pandemia un programa en el cual participamos 26 empresas de la región quedamos seis empresarios que nos ofrecimos a seguir trabajando y a llevar adelante todo lo que se había definido ahí por eso somos una comisión de transición porque no nos eligió nadie democráticamente sino que nosotros nos propicimos para seguir trabajando pero nuestro espacio está como validado porque el resto de los empresarios que participaron no es que dicen ustedes quién los votó sino que entienden que estamos trabajando en pos del bien común y nuestra sede a ver nosotros nos imaginamos hoy justamente estuvimos trabajando con la gente del municipio por el por el polo tecnológico y estamos trabajando tratando de manejar algo por ese lado estuvimos viéndolo claro porque en los polos tecnológicos todas las entidades suelen tener su silla su oficina y ahí se genera una sinergia importantísima hablando de innovación también justamente hoy tuvimos una reunión con la gente de la unidad coordinadora del municipio y bueno un poco hablando sobre esto porque nosotros ya formamos parte de los de los organismos que se convocaron para armar el plan estratégico municipal de la economía del conocimiento un poco agradeciendo este espacio porque esto lo que hace es reflejar que el trabajo que venimos haciendo tiene eco si no nos cae el saco roto que nos hayan elegido para formar parte de esto para nosotros es buenísimo también nos convocaron la semana que viene desde la agencia de innovación y desarrollo ANIDE para empezar a armar el plan estratégico a nivel provincial de la economía del conocimiento y el desarrollo y la innovación entonces claro nosotros queremos estar ahí donde va a estar el jugo en esos espacios de networking donde va a haber universidades donde va a haber institutos tecnológicos centros de robótica centros de ingeniería aplicada bueno nosotros nuestro espacio la visión es estar ahí entonces estamos trabajando para que así sea para que ocurra y que estemos ahí Fernando Leopoldo digo Leopoldo el tiempo es tirano pero me quedo pendiente y ya te comprometo para una próxima entrevista hablar de tu empresa del 3G y todo lo que tiene que ver con el transporte de residuos sobre todo tan importante en este momento para las empresas también para medir su huella de carbono para los parques como la gestión de residuos en los parques así que ese es un temón y bueno para seguir viendo un poco los avances del clúster Vaca Muerta gracias por recibirme y seguimos con si me está charlando y a disposición Bueno Lía muchísimas gracias a vos la verdad que a nosotros esto nos encanta porque nos deja difundir el trabajo que venimos haciendo y creemos que difundirlo hace que seamos cada vez más empresas las que estén interesadas en formar parte del espacio así que aprovecho a invitarlos a todas las empresarios que quieran sumarse que nos contacten que busquen en la página web ahí están los datos de contacto y que nada Sería www.clustervacamuerta.com.ar Perfecto muchas gracias No por favor Lía gracias a vos Bueno ya lo escucharon estaba hablando con Leopoldo García integrante de la comisión de transición del clúster Vaca Muerta y socio de 3G transporte de residuos seguimos en con más conexión parques Gracias por ver el video Gracias por ver el video